El próximo 26 de mayo se cerrará el proceso de Mambrú No Va a la Guerra, el cual hace parte de un programa apoyado por la Presidencia de la República y en Barranca Bermeja auspicia a la banda musical C7. Cerramos el Mambrú Modular, es un ejercicio de prevención que estamos haciendo, la C7 en compañía de Mambrú No Va a la Guerra. La idea es reunir en el sector de la Comuna 7, en el barrio Minas del Paradiso más específicamente, los ejercicios que hemos venido trabajando, por ejemplo uno con niños, en el barrio Minas del Paradiso estamos haciendo un ejercicio de prevención en el cual nosotros ejercemos la música como una estrategia de prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Como sirve del proceso de formación y prevención, la banda musical C7 grabó la canción titulada Yo elijo no ir a la guerra. La invitación es a que se apropien de la letra y de la canción Yo elijo no ir a la guerra, ya que en este sentido Yo elijo no ir a la guerra es una frase de empoderamiento el cual hace que todas las personas quienes la repitan pues se empoderen de este ejercicio en la construcción de la paz. Yo elijo no ir a la guerra y ser feliz en esta tierra Yo elijo no ir a la guerra Esta banda dirige un proceso de formación musical con aproximadamente 30 niños habitantes del barrio Minas del Paraíso.